Bueno, ahora vamos hacia lo otro importante que vamos a tener el año y la discusión porque es un año electoral, se renuevan las autoridades en distintos niveles, en su caso completando ya un ciclo que está culminando con esto que fue un periodo de reelección, ¿no? Exactamente, ya el último año de ejercicio, realmente expectante también porque lógicamente queremos renovar, creo que hemos hecho un gobierno que la ciudadanía bellavista ha entendido porque por ahí al inicio no fue tan así, al inicio del primer periodo creo que con la reelección hemos afianzado nuestro proyecto de gobierno y ahora el desafío es la continuidad, ¿no es cierto? Más allá de los nombres que se van a suceder seguramente en los próximos meses y en lo que tiene que ver con el armado de la alianza que también es importante poder ofrecer a la comunidad de Bellavista una alternativa de continuidad, ¿no? En esto ya se viene hablando, digamos, porque muchas veces sucede que hay dificultades en encontrar, digamos, el camino de la sucesión. Mira, en el caso de Bellavista particularmente hay varios postulados a ocupar el cargo y se viene viendo, es decir, siempre hemos sido maduros en ese sentido y hablo particularmente de la Unión Cívica Radical a la hora de definir las candidaturas siempre se ha priorizado el objetivo principal que es continuar al frente del gobierno y no priorizar, por ahí, proyectos personales, diríamos, ¿no? Así que creo que vamos a arribar a un acuerdo y lógicamente va a resultar ser el candidato aquel que reúna las condiciones, que tenga cierto perfil que al electorado de Bellavista también le pueda resultar atractivo. Bellavista tiene un potencial enorme en cuanto a actividad privada, entonces observa mucho quién es el que va a regir los destinos de la ciudad y creo que dentro de esa nómina que nosotros tenemos el electorado va a acompañar nuestra propuesta. A nivel de gobierno provincial, vendrá también, digamos, el momento de la discusión dentro de las alianzas y demás, pero ¿cómo ve la figura de la reelección de Gustavo Obrero? Bueno, en lo personal creo que no hay discusión respecto de lo que es la candidatura de Gustavo Valdés primero porque es una figura joven que también irrumpió dentro de lo que es el contexto provincial que se ha afianzado en una muy buena gestión provincial tocándole un desafío no menor que es justamente lidiar con la pandemia y la respuesta que también ha dado y cómo se ha manejado la situación sanitaria en la provincia creo que ese es uno de los puntos a favor. Y por otro lado, una visión moderna de lo que significa el Estado con proyección a futuro, con explotar los potenciales que tiene lógicamente la provincia de Corrientes trabajando por ejemplo en los parques industriales en los cuales Bellavista también está contemplado creo que están dadas las condiciones como para que él continúe al frente o nuevamente ofrezca su candidatura. De todas maneras hay que sortearnos las situaciones políticas internas que viven los partidos y que vive el mismo frente político para ratificar esto.